Porque íbamos a tener un feriado nacional que no nos involucraba para nada y próximo a Navidad, porque esta es la otra, recién empezaron los villancicos a aparecer porque el Mundial se llevó todo, pero este sábado estamos en Navidad y las ventas de los diciembre siempre están movidas por la fiesta. En este caso el Mundial se llevó todas las promociones. Entonces, un día menos de trabajo, era imposible. Por lo tanto, de entrada la Cámara ya sabía que iba a trabajar. Y así fue y no hubo gente que se oponga. Y los empleados fueron a trabajar. Por supuesto, tiene esto de feriado nacional, se paga doble. ¿Qué implica para un comerciante pagar un feriado? Y implica dos sueldos, es decir, dos pagos, digamos, el mismo pago de ese día dos veces. Ok. ¿Sí? Como si hubiese trabajado un día más. Entonces, entre los feriados nacionales, los feriados puente, el 2 de septiembre, esto, se ha hecho una cadena que en realidad casi es como si en vez de pagar 12 sueldos, pagaríamos 13 sueldos anuales. Ese es el impacto que tenés. Es un impacto que te vuelvo a decir, hay empresas que lo pueden absorber, que ya tienen el proyecto proyectado en su economía de diciembre, pero hay pequeños comerciantes que vienen luchando, que vienen tratando de ver de que diciembre sea adecuado para terminar un año no bien, pero no del todo mal. Entonces, y la otra cosa es una falta de respeto. Olvídate. Olvídate. ¿Y por qué? Porque tiene que ser consultado. Olvídate de él, porque nos insiste mucho en el pago doble. Es un problema. Pero más problema es que no seamos previsibles.